Hay una valla que se están arreglando, parece. Bueno, estamos saliendo de Villasol. Estamos yendo por toda la ciclovía universitaria. Nos dirigimos al Parque Zonal Sin Chirroca. Estamos en la ciclovía. Parque Zonal. Parque Zonal. Parque Zonal. Parque Zonal. Parque Zonal. Hay que arreglar el semáforo. Parque Zonal. Parque Zonal. No, no, no te voy acá Vemos la ciclovía limpia, y así nomás no para limpia esto El viento era limpiado, parece Vamos a ver cómo está más adelante Esto se da miedo porque los carros cruzan nomás Pero bueno, muchos no saben qué es ciclovía Y no respetan Como este taxi Cruzó nomás El señor también, está la ciclovía Permiso Permiso Vemos que la ciclovía está cerrada Hay una valla que lo están arreglando parece Bueno, eso está hace tiempo creo, ah Vamos a tener que salir De la ciclovía y ir por la carretera Vamos a ver que Finchirroca está cerquita Con un elevador totalmente rápido Pasó a la calle, Finchirroca es rápido Vamos a entrar de nuevo a la ciclovía Mucho cuidado porque tienen carros de alta velocidad y motos los carros deberían esperar ahí está vamos no sé que está encerrado el parque formal hemos recorrido a parecer el parque formal está más abajo por allá está el parque de la juventud otro día hacemos el recorrido a palacio de la juventud vamos a hacer el finchirroco siempre hay que respetar el semáforo señores hay que respetar el semáforo y y y y y Gracias. 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 Ya están las restricciones que tienen que haber señores. Vemos los precios. Ahí está, arriba. No sé si observan. Dúnes a sábado, tres soles, y domingos y feriados, cuatro soles. Para que sepan que está abierto. Hay gente adentro, señores. Siempre con las restricciones respectivas, ¿no? Gracias por ver el video.